Esta es el viento ya bien polarizado Aquí no voy a un poco de otro negocio fijado Arriba de mi propio y poco más Y red de mi segunda vez se va pasando malo Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es horrible pues como yo que yo Con el teledicto a mi toda fue el derecho Y siquiera mi madre me desunió Como siempre lo que nos de los ojos te dese Olé siempre en la mano como perder el tiempo Y por qué me disto en este mundo Es Y siquiera mi madre me desunió Y siquiera mi madre me desunió